hola hola a todos hoy les voy a compartir cómo podemos preparar la porcelana fría para poder hacer nosotros mismos nuestras miniaturas de frutas y verduras y algunas canastitas o recipientes para colocarlas todo súper fácil lo único que sí se requiere para lograr esta porcelana fría es mucha paciencia se los aviso pues de eso dependerá que nos quede esta masa con la consistencia adecuada es muy rápido económico y vamos a poder después en otro tutorial les voy a compartir cómo vamos a ir haciendo estas canastitas o recipientes para colocarlas por ejemplo acá les muestro estas mini piñas y así vamos a elaborar por ejemplo acá tengo estos pepinos y muchas cosas que vamos a preparar para nuestro mercadito que vamos a colocar en este próximo nacimiento 2021 así que quédate conmigo para aprenderlo comencemos vamos a necesitar aceite cualquier tipo de aceite cualquiera que tengas en la cocina glicerina vinagre de esto sólo vamos a requerir una cucharadita de esta medida viene siendo la cuchara sopera y vamos a necesitar la misma cantidad de pegamento blanco y la misma cantidad de maicena un recipiente donde vamos a preparar la mezcla de preferencia algún utensilio de madera o cuchara como también vamos a requerir de plástico o nylon para cuando vayamos a amasar la porcelana también vamos a necesitar algún recipiente porque una vez que ya tengamos toda esta mezcla nosotros la vamos a refrigerar para que agarre aún más su consistencia el primer paso en el recipiente primero vamos a colocar la maicena posteriormente el pegamento blanco y ahora sí le vamos a poner una cucharadita de la glicerina una de aceite y una de vinagre vamos a ir removiendo muy bien la mezcla en este paso es donde vas a requerir de mucha paciencia tienes que ver que se vayan mezclando muy bien todos los ingredientes y aquí es aproximadamente de media hora a 40 minutos hasta que quede muy bien la consistencia que veas que ya nos está pegando en el recipiente es muy importante que tomes en cuenta que no puedes dejar de estar removiendo esta mezcla o masa porque se te va a agrumar o endurecer paciencia y si se requiere de un promedio de 40 a 50 minutos hasta que sequen bien todos los componentes se mezclen y nos quede la masa como a continuación les voy a mostrar solo en caso de que a pesar de que pase un promedio de media hora y sigues viendo tu mezcla como esta como que un tanto líquida le podemos agregar un poco más de la maicena y nuevamente hay que mover y mover hasta que se mezclen muy bien y se vuelva una pasta homogénea toda esta mezcla la mezcla está más espesa o seca se desprende con mayor facilidad la traspasamos a otro recipiente para seguir amasando la pero antes de comenzar a mezclar o amasar ponte en la palma de las manos un poco de aceite puede ser también algún tipo de crema o vaselina hasta incluso talco esto es para impedir que se te pegue mucho la mezcla en las manos poder manipularla con mayor facilidad y seguir amasando una vez que ya no cuente con ningún tipo de grumo esté pareja toda tu masa la vamos a proteger con este nylon que también se observaron le puse un poco de aceite la metemos en un recipiente con tapa y la vamos a refrigerar por una hora y para poder hacer estas miniaturas de frutas y verduras con mayor facilidad y rapidez vamos a pintar antes todo lo que es esta masa podemos dividirla por partes para poderla pintar con mayor facilidad es importante que cubras muy bien cada parte con el mismo plástico o nylon si se queda al aire libre la vamos a perder pues en cuestión de minutos se secará y será imposible manipularla en el siguiente paso eliges el color la puedes retirar por unos breves segundos del de la protección de la bolsita o plástico para poderle colocar ya sea con algún utensilio o algún pincel de la 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 pintura puedes amasar antes para que pueda quedar nuevamente suave le colocamos un poco de la pintura para después irla mezclando seguimos amasando hasta que se pinte muy bien toda la pasta amigos amigas en este paso si les aviso que es imposible no mancharse lo importante aquí es verificar que quede bien pintada toda nuestra pasta hasta que obtenga el color deseado posteriormente la volvemos a envolver muy bien y esperamos puede ser hasta dos horas para que se que muy bien la pintura y ya la podamos manipular con facilidad y hacer nuestras miniaturas pues así es como yo te recomiendo pintar antes tu pasta de los colores que vayas a elaborar tus miniaturas hay que dejarles reposar aproximadamente de tres a cuatro horas para que seque bien la pintura y ya sean fáciles de manipular aquí tengo estas muestras antes de continuar te pido que me ayudes a compartir este vídeo para que más personas sepan preparar su porcelana fría para hacer todas estas miniaturas que les compartiré en el siguiente vídeo como también algunas canastitas y recipientes para colocarlas suscríbete si aún no te has suscrito no olviden ponerme su comentario en la parte de abajo pero lo más importante síganse cuidando mucho y no se pierdan el siguiente vídeo hasta luego